Buenas tardes compañeras, buenas tardes, querida familia, buenas tardes de hoy viernes 21 de agosto. Estamos a las puertas de un fin de semana, un fin de semana que Dios mediante sea tranquilo y que Dios mediante nos permita a todos unirnos en oración para que nuestra Nicaragua bendita, linda y siempre libre siga avanzando en protección, en bendición, en rutas de prosperidad y en victoria. Tenemos una tragedia que lamentar en Nagarote donde un incendio se produjo y hay cuatro trabajadores de la alcaldía que fueron lamentablemente afectados, Dalia Manuela Pichardo, Genialicia García, Ana Marisa Calderón, Víctor López y dos personas que realizaban trámites, Osmar Granera y Ismael Rivera. Todos han sido trasladados, están siendo trasladados a centros hospitalarios y bueno, ya el incendio se controló y tendrán los bomberos que dar las causas, a explicar las causas y explicar también, reiterar a la población sobre los riesgos que se corren cuando no se cumplen con las instrucciones de las autoridades del SINAPRED y de los bomberos de nuestro país. Luego tenemos aquí las lluvias de ayer que se vieron en Quilalí, Murrito, Guadalala, Nueva Guinea, Puerto Príncipe, San Juan del Río Coco. Y luego que seguirán habiendo, dicen, lluvias débiles y aisladas en las regiones central, sur y Caribe sur. También sobre el huracán Dani, que evolucionó a categoría 2, se encuentra a 3.770 kilómetros de nuestro país, concretamente de Bilbo y continuará, dicen los pronósticos, desplazándose lentamente sobre el Atlántico, con rumbo oeste-noroeste. El día domingo 23 de agosto se espera que se aproxime a las antillas menores. En este momento y por la distancia no representa ningún peligro para nuestro país. Continúan las marejadas, mareas altas en el Atlántico y en el Pacífico. Luego los sismos, tenemos 8 en nuestro territorio, 3 en fallamiento local al noreste de Bonanza, esto nos fue avisado ayer por la noche, 3.7, y fue sentido en Bonanza y Siona, 2 cerca del volcán Concepción y 2 cerca del volcán San Cristóbal. También los de las costas fueron 3, uno por Masachapa, 3.9, y otro por Jicilillo, 4.3. Esto fue anoche por la madrugada y nos avisó la compañera Praxi. Tenemos 4 sismos en territorio centroamericano, centroamericano, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Hablando también del clima, queremos decirles que el día de ayer se realizó una reunión de ministros de Agricultura de la región centroamericana donde se estuvieron analizando distintos temas y en particular el cambio climático. Y se convocó a una reunión técnica aquí en Managua el día 22 y de ministros nuevamente el día 23 para precisar acciones conjuntas en relación al cambio climático. Estas reuniones, tanto la de ayer donde estuvo nuestro compañero, el rector de la Universidad Agraria representándonos, compañero Telemaco Talavera, presidente del CNU, como las reuniones que realizaremos en Managua el 22 y el 23 anteceden el Congreso Internacional de Tecnologías Agropecuarias que por supuesto se van a concentrar en estos temas de cambio climático, enfrentamiento a todas las consecuencias del cambio climático, incluyendo por supuesto el análisis de lo que representan temporadas secas prolongadas. Y queremos también informar sobre la conclusión este día de las visitas que han realizado los expertos de Taiwán a las zonas más secas de nuestro país. Ellos mañana van a estar presentando un primer borrador de su propuesta que van a concluir dentro de 10 días y van a hacer llegar a nuestro presidente propuestas para elaborar un programa nacional de riego según las distintas condiciones que hay en el suelo y en los cultivos y en las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, en nuestro país. Luego tenemos también, compañero, la tercera sesión del Consejo Representante del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, Cepreganá, que se desarrolla en León, Nicaragua. Doctor González y la compañera Xochitl Cortés están ahí representando a nuestro país. Tenemos avances en las paradas de buses en Managua. De las 200 paradas están construyendo 152, 75% de avance. 31 en etapa de preparación de terreno, de las que hacen falta 6 en proceso de fundaciones, 13 instalando estructuras y 102 concluidas y entregadas a la población. Están funcionando en las principales avenidas e intersecciones de más alto tránsito de nuestra capital. Programa Calles para el Pueblo, tenemos 1.302 calles nuevas finalizadas, 73% de las 1.780 calles programadas para este año en los 66 municipios del país y de los parques que estamos rehabilitando en todas partes. En el caso de Managua, de los 202 programados para este año, ya hay 154 con el 76% de avance y muchos concluidos, también 106 concluidos. La comunidad ha recibido 97 parques rehabilitados. En salud a las fiestas patrias se estarán inaugurando 45 parques más y 28 concluidos para finales de octubre, Dios mediante. 32 parques adicionales entregándose a las comunidades en el mes de diciembre. Desde las alcaldías, el reporte de los avances en todos los proyectos, centros infantiles, teníamos 118, hemos concluido 95, hasta eran antes de fin de año el resto. Casas maternas, para este año habían 13, porque tenemos casas maternas en todos los municipios del país y concluidas 7, 4 en construcción, 2 en proceso. En el equipamiento de las casas maternas estamos avanzando, la meta era 42 y hay 30 concluidas. Equipamiento. Luego, parques municipales. En todo el país, 533. Era la meta, finalizados 408, en ejecución 92, en licitación 33. Nuevos parques, meta 14 para este año, finalizados 6 en ejecución 4, en procesos de licitación 4. Parques infantiles completos, 14 este año, 5 finalizados, 3 en ejecución, 6 en licitación. Y el Wi-Fi libre, parques para internet libre, 107 era la meta concluido y entregados 87 en proceso 20. Los mercados para este año 72 era la meta y hemos venido avanzando. Tenemos concluido más del 50%. Luego, puestos de salud, también hemos cumplido, hemos cumplido, estamos cumpliendo el 80% de la meta de 18, 14 instalados. Reparación en los mercados, ¿verdad? Y en puestos de salud teníamos programados 328 desde las alcaldías, 213 concluidos, 63 en ejecución. La instalación de los institutos de medicina natural, 17 programados, 6 finalizados, 8 en proceso de construcción, 3 en licitación. Y luego tenemos espacios deportivos, caminos rurales. Vamos a hacer llegar esto que es larguísimo a todos los medios para que se refleje y se vea reflejada toda la actividad que desarrollan nuestras alcaldías, además de que para el próximo año van a estar las alcaldías, también incluyendo en sus planes el fortalecimiento de los pequeños negocios locales con un parque municipal de ferias en cada uno de los municipios del país, así como la incorporación desde las alcaldías de la tarea de construir reservorios de agua donde sea necesario como parte de los planes de adaptación al cambio climático. El Ministerio de Salud estará realizando, ya sabemos, el Congreso Internacional de Medicina este fin de semana. Sabemos que hay invitados de distintos países de nuestra América que van a abordar temáticas sumamente importantes. Entre ellos, yo sé que a las familias nicaragüenses que tienen problemas hermanos y hermanas en su familia con discapacidad o hermanos y hermanas con problemas de adicción, el que se discutan estos temas y se tomen acuerdos representa un avance importante también la lucha contra las epidemias, pero estos dos temas que no habíamos abordado en otros momentos que están siendo abordados ahora representan tomar en cuenta problemáticas que son de alta sensibilidad para muchas familias en Nicaragua. Luego, los delegados son México, Cuba, Bolivia, Brasil, Chile, la OPS, la OMS, Estados Unidos, 200 invitados nacionales del sector salud de todo el país. Y luego tenemos también la inauguración de la sala de hospitalización para pacientes o herirles del hospital primario de San Juan de Limay y entrega de prótesis para ojos a programas Todos con Voz de Tola, ferias de salud en distintas partes. Y luego la continuidad del programa de lucha antiepidémica. Desde el Ministerio de Educación se nos reporta el equipamiento de Ablas TIC. Acabamos de terminar la reunión de nuestro Consejo Nacional de Educación. Ellos pasan ahora a reunión particular para profundizar en todas las rutas educativas, tanto a nivel de primaria, secundaria, universidades, como a nivel de educación técnica. Tenemos también, compañeros, el aniversario de la Cruzada Nacional de la Universidad de San Juan de Limay y el Ministerio de Educación este domingo. Se están realizando actividades en todo el país. Y el Ministerio de Economía Familiar realiza las ferias, entrega bonos productivos alimentarios en el Jicaral y Santa Rosa del Peñón. Tenemos los avances de los programas Crisol y las tardes atoleras en la avenida de Bolívar Achávez, atol de maíz y trigo, elote, cocidos, asados, cosa de horno, así como las expresiones de la cultura tradicional de nuestro país en el Parque Nacional de Ferias. Usura Cero entregará créditos a 1.151 socias, 219 grupos solidarios, 55 municipios en el programa de enlazamiento productivo con el Ministerio de la Economía Familiar. Y luego tenemos que este fin de semana se inaugurará mañana sábado 22 el tramo de carretera aduquinado en Palme San Francisco a San Ramón con la presencia de nuestro ministro Fernando Martínez, secretario y alcalde de Cabecera Sadrax de Ledón y los alcaldes de San Ramón de Muymuy. El empalme San Francisco a San Ramón conecta Matagalpa con San Ramón y Muymuy. Entonces mañana van a estar inaugurando y luego también durante la semana se va a inaugurar la carretera Lapa Centro-Malpaisillo, 38.16 kilómetros, beneficiando a la familia de los municipios de Malpaisillo, de Saúl, Seachuape, el Jicaral, Santa Rosa del Peñón y la mina, nuestra mina de Limón. Vamos a contar con la participación del vicepresidente general en retiro Omar Gales Leven, nuestro ministro y las autoridades locales. Luego viene Malpaisillo, vía 15 de julio, en proceso de construcción para formar un corredor internacional que descongestionará la carretera Chinandega-León-Lapa Centro. Y estamos pidiendo a nuestro vicepresidente que acompañe al ministro y a las autoridades locales en esta inauguración importante. Restitución del derecho al servicio de energía eléctrica hoy viernes en la comunidad Ato Grande, número 3, sector 2, municipio de León. Ahí son 220 habitantes, 40 casas, casi un millón de Córdoba. Inversión y luego también mañana sábado, Ato Viejo, municipio de Santa Rosa del Peñón. Ahí son casi 4 millones de Córdobas y son 250 habitantes. Compañero Salvador Mansell reportando. Tenemos también aquí un mensaje que es nuestro presidente está haciendo llegar al amigo de Nicaragua, expresidente de los Estados Unidos, Kimi Carter, y a la amiga, esposa, exprimera dama de los Estados Unidos, Rosalind Carter. La carta va suscrita por el presidente y por mi persona. Dice, queridos amigos, desde esta Nicaragua que siempre los recuerda con estimación y cariño, les saludamos en momentos en que el expresidente Carter ha dado al mundo una lección más de interés y valentía, comunicando con espíritu cristiano los detalles de su enfermedad y de su tratamiento. Queremos expresarles toda nuestra solidaridad a ustedes, a toda su familia, y reiterarles que acompañamos con nuestras oraciones y en esperanza y fe cristianas este nuevo momento que el expresidente Carter ha descrito como, comillas, una nueva aventura, cierro comillas. Confiamos en Dios que contaremos con usted, amigo expresidente, en salud y con la fortaleza y el ánimo de siempre. Sus amigos, Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo. Entonces, estamos enviando este mensaje, compartiendo solidariamente la admiración, además, nuestra admiración, dejando claro nuestra admiración por el expresidente Carter y la valentía con que ha enfrentado esta etapa en su vida en la que con fe cristiana está disponiéndose al tratamiento que Dios mediante le permitirá recuperar su salud. Hermanos y hermanas, estas son las informaciones de este mediodía. Que tengan todos, que tengamos un fin de semana tranquilo, en oración, en devoción, en fe, familia, comunidad, construyendo patria, construyendo el porvenir en la tranquilidad, en la alegría de vivir en paz y si hay algún acontecimiento que lo amerite estaremos en comunicación en cualquier momento. Nuestro presidente, el comandante Daniel, les saluda con cariño a todos y a cada uno. Muchas gracias.